Hi Angie, soy el PSBADGIRL Hoy les voy a mostrar mis nuevos LPS y recuerden que esto no es para presumir ni nada por el estilo, es solamente que les muestro mis nuevos LPS así que comencemos este es el primero, es un gran danés, que ya lo tengo pero en la otra versión ahora tengo la versión 1 y la versión 2 está en muy malas condiciones pero lo importante es que es real y voy a tratar de arreglarlo pero sí me gusta mucho, me gustan mucho sus ojos de estrella y bueno, tiene la cola mordida está en malas condiciones, las orejas también las tienen mordidas pero no me quejo es un lindo pet después sigue este otro gran danés otro gran danés que también lo tengo es Harry de Creepy Kids el papá de Abby son exactamente iguales solamente que este tiene delineado los ojos y están en mejores condiciones que este nada más que decir de este porque yo lo tengo último gran danés me vino este viene con un collar ahí está y una pollera o falda como le digan me gusta mucho y eso que no soy fan de los gran danés es chica me parece como raro pero me gusta me gusta, me gusta después sigue este que no me agrada tanto pero me llama la atención sus tatuajes son todos LPS reales de los viejitos no quiero enfocar ahí está y no hay mucho que decir de este pet no me gusta tanto no lo usaría en MBS lo usaría más como la madre de o el padre de pero está lindo después sigue este que la verdad que me sorprendió me gusta está en bastantes buenas condiciones salvo la oreja que la tiene mordida pero por suerte la cola de este no está mordida y me gusta es lindo me gustan sus ojos me parecen muy originales nunca había visto un pet con este color de ojos porque es un azul pero es un azul marino me gusta después sigue este que es un husky es mi primer husky de esta generación porque tengo un husky bebé que también está en malas condiciones más que todo la nariz pero planeo pintarlo no sé si voy a hacer un video pintando mis LPS o como restaurando LPS si quieren que lo haga comenten pero bueno está lindo y por último tengo este que siendo muy sincera no me gusta pero lo compré por el el lote que me venía te caigas y bueno nada que decir de este pet eso fue todo díganme en los comentarios cuál fue su LPS favorito y gracias por ver recuerden comentar darle like y suscribirse nos vemos en el siguiente video bye